¿Qué es la palabra de aliento? La perseverancia, yo recuerdo que fue jefe de protocolo todos los años que yo fui intendente y en verdad era la primera que llegaba y era la última que se iba. La perseverancia es un signo distintivo también de su personalidad, además de la sensibilidad y que hicimos un aporte en una gestión al frente del municipio que tenía esta impronta. Nadie podría haber hecho y desarrollado su sensibilidad y su amor a la gente si de arriba a la cabeza le dice no, no atiendan a nadie. Y en verdad era cierto que cuando llegábamos atendíamos muchas situaciones pero es obvio que operativamente no puede el intendente resolver todas las situaciones. Y ahí aparecía la Silvia con su cuaderno, ¿a dónde vamos? Vaya para allá, vaya para el otro lado, vea a tal persona. Bueno, el municipio además del asfalto, las luces, lo que es barrio, limpieza, el municipio debe ser también la caja de resonancia de las necesidades, de las amarguras o de las alegrías de la gente. Tengo muy lindos recuerdos de Silvia, como lo dije recién, Silvia estuvo muy presente en mis comienzos políticos, institucionales. La verdad que nos ayudó a que un grupo de jóvenes por ahí generábamos descreimiento en ciertos sectores de la sociedad y Silvia con Cáritas, su institución, nos acompañó y nos apuntaló mucho. Así que en esto mi reconocimiento, no solamente por la ayuda que tuvimos en su momento cuando yo estuve en el área de juventud, sino por su compromiso y vocación de servicio en la época que estuvo participando en un cargo dentro del municipio y por supuesto también en su desarrollo en Cáritas, por su siempre compromiso de trabajar por los que menos tienen, por ayudar a los demás. Y bueno, sin duda, como le dije recién, la verdad que este es un reconocimiento, pero no una despedida. En épocas difíciles como las que estamos viviendo, necesitamos el compromiso de que todos juntos trabajemos en intentar que esas desigualdades sociales que existen se achiquen. ¡Gracias!